Ella está triste y él está solo en el barulón, afuera en agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky y caballo blanco para empezar, ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección, el humo viaja camino al techo del bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción, si no lloviera tal vez saldría del barulón. Pero se queda porque prefiere para el dolor, la luz espesa color de luna que del león. Ella está triste y él está solo en el barulón, afuera en agua cala los huesos del corazón. Dios toque el piano y el segundero en el reloj, hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración, ella está triste y él está solo en el barulón. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola, hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre a la silla, saca un pañuelo, él ya lo acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide los tragos pa' continuar, a los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo lento para la dama y el caballero, afuera sigue tachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición, los solitarios color de luna bajo el león. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle, sale volando o del barulón. Algunos bares parecen hechos a la medida, son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el barulón. Ella está triste y él está solo en el barulón. Ella está triste y él está solo en el barulón. Ella está triste y él está solo en el bar Ella está triste y él está solo en el bar